Ah, señor Luis Ochoa del Güero, este hombre joven, soltero, responsable, cariñoso, trabajador, deportista, sin vicios, jamás en la vida toma alcohol, virgen, vegetariano, ciudadano americano, le llega el Procampo cada fin de mes, lo cobra en Manroal y sin hacer fila, para que veas como tal rollo. No, hombre, no, no es Rodino, este ciudadano americano, su avena con su arrocito, ¿viste? ¿Qué hay? Ahí todavía llega, no, el vato, el vato llega en Zuru del año. ¿Taxista el vato? Sí, es taxista. Ah, ok. O sea, para allá iba yo, pues, o sea, al final de cuentas, no, pero ya se unió a Uber, creo el vato. Ah, ya cambia el rollo, entonces. Mi estimado Zaiquiño, ¿cómo ves con este rollo del Uber y los taxistas? Es más de caché el rollo, no, pues también saludos para los taxistas, que le echen ganas, hay que echarle, este, hay que echarle ganas para que, para que los prefieran, ¿no? Ah, ya, o sea, le sacaste bien gacho. No, ¿y qué? Todo bien, todo bien. Todo bien, chido. Bueno. A ver si regalan aguas a ustedes también. A ver si le ponen refishe de asustado. Bueno, este, mi estimado güero, este, ¿tú qué usas, taxio, el de ruta o el Uber? El Uber. Tirozo. Tirozo. Te guachamos, te guachamos, el otro día que ibas en Mercedes Benz con chofer intercambiable de esos para 60 plazas. Ah, en el camión. Sí, en el ruta 9, te guachamos ahí, no la juegas. Guacha, si tú crees que este rollo de la guitarra es de ahorita. No, no, si el vato se trepaba al ruta 9 con cuerno de chivo. No, 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 no. Es que eso es lo que le gusta a la raza. No, él canta puras de Espinoza Paz. No, si te gusta. ¿Qué? Las canciones de Espinoza Paz. Pero, 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 ¿te gusta Espinoza Paz? La neta. Está muy feo. La neta es buen rollo. Sus rolitas, sus rolitas me caen. No es feo con dinero. A mí se me cae gordo Espinoza Paz. No, no, no. ¿No? El vato no, el uso de sus canciones. Ah. Bueno, ¿a ti te cae bien Espinoza Paz? No, no que te gusten sus canciones, su trabajo y su música. Él. El vato, te cae gordo. ¿Te gusta el Commander? Algunas rolas. No, no, el Commander no, no, no. Las canciones ni son de él, pero en fin, ¿te gustan las rolas del Commander? Algunas. Algunas. ¿Cuál te gusta del Commander? La del papel cambió. A ver, un pedacillo, un pedacillo. ¿Y qué te imaginaste? Que si te ibas acababas con mi vida. Ok. Sí, sí, sí. A ver, otro, otro, otro autor acá medio chacalosón que te guste. Autor medio chacalosón. Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz. Saludos. Saludos, saludos. ¿Corrido? Pues lo que... Nada más nos va a echar ahorita la cajuela, eh, porque... Es una romántica, se llama Mujer de Piedra, dice. Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Espera, 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 espérame, espérame, espérame. A ver, lo esperamos a ver. A ver, tres, dos, venga. Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta. Espérate, espérate. Espérate la lógica de la canción. Si ya te vas, arregla la maleta. Si te urge, te pide un Uber. Ajá. Sí, no, es que lo estoy... Sí, sí, sí. Sí, chécalo ahí ahorita, Félix. ¡Uh! De calibre 50, ¿qué te gusta? Calibre 50, me gusta la de... Y yo, que siempre defendí, que era una tontería. Dice. Contigo sí me perderí en cualquier laberinto. Contigo queda más que claro que Dios me escuchó. Ya tampoco te engranice, no es para tanto. Pero, o sea, el vato sí es versátil. Sí. Sí lo contratamos por una serenata, ¿no? A ver, la de 17 años. Nah, no sé a veces. Ah, ¿cuál es la de 17 años? 17 años. Es la de 16, 16, 17 años. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Y no la sé. Ay, ay, ay. ¡Está manejándose el carro! ¡El otro! Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún. Es jovencita, ella es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Es jovencita, ella es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Con el primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, 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 ya. ¡Tú! ¿Estás callada? No, que ya no. Ya está enseñado. Se lució el cuate, la neta, ¿eh? La neta, la neta, para quien lo quiera contratar, el teléfono. 686-172-1420. Se me hace que ese número es de tu representante. Acá está mi representante, Julio, también. Salud para el que man, se va el guy man, se va el... ¿Y luego? ¿Tú crees? Uy, me caías bien. ¡Nada! No, bueno, para la gente que lo quiera... Casi de todas lo que sabías. Para la gente que lo quiera buscar, está también en Twisters. No, de verdad, estás en el Facebook. En el Facebook, también en Twitter, también andamos por ahí. ¿Cómo te encuentran ahí? Luis Ochoa, oficial, me encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. O sea, el bato ya es famoso. Porque ya desde que dicen oficial es porque... Mira, me estás hecho, ¿eh? Oye, compa, ¿qué se siente ser artista? No, pues es otro nivel. Como dijo el gabacho, no der fart. Es oficial. Es oficial. Bueno, señores, usted sigue viendo Tres Grupero. Aquí estamos cotorreando al güero, pero la mera neta es que usted va a ver la cantidad de talento que se carga el muchacho. Sigue viendo Tres Grupero, aquí en Televisa Mexicali. Oficial.